hola y bienvenidos a todos aquí al canal llena tus bolsillos y nos encontramos en un vídeo en el que vamos a mostrar la primer el primer pago que hemos recibido en ser books que es una página donde vamos a ganar rublos totalmente gratis es una página que llevamos trabajando no mucho tiempo y en la cual por cantidad de anuncios pagados es bastante recomendable las páginas de rublo siempre os lo digo y os lo recomiendo porque son páginas que tienen mínimos de cobro muy bajos y además los pagos a través de payers son instantáneos no tenemos que esperar prácticamente nido ni un segundo en tener el dinero pues ser books aquí os enseño la prueba de pago a través de payers de unos 47 rublos como veis podemos podemos recibir el dinero o bien por paye o perfect money ya va al gusto ganamos coins como estáis viendo y cada 600 coins son 6 rublos que son unos 10 10 céntimos de dólar vámonos aquí a la página ser books donde tenemos apartados que me gustaría recordar para quien no conozca la página para decir comentaros que además de poder ver anuncios tenemos aquí una sección llamada shopbox shopbox son como cajas que una sección como de inversión pero no es inversión porque voy a recomendar que la de nivel 1 la tenemos si somos nuevos gratuita una caja que nos va a dar al día 0,02 rublos al mes 0 72 y hemos dicho es gratuita luego si la segunda serían 500 coins luego una vez que tengamos la caja nos vamos aquí a my box y en my box aquí como veis se va acumulando hasta un límite de 500 a medida que vayamos haciendo más si tenemos más pues se van a ir acumulando aquí para recolectar daríamos aquí a colectar y automáticamente nos vendría aquí y aquí si queremos pasar a nuestro balance tendríamos que dar a sell all la siguiente apartado que es el que vamos a trabajar con más de frecuencia es surfing site aquí tengo pocos anuncios porque hoy he visto he visto todos los anuncios pero siempre se va actualizando con lo cual os recomiendo pasaros un par de veces al día para ir completando pagan en coins como he dicho pero luego lo vamos a cobrar en rublos y aquí pueden ser de 0 70 de 1 con 42 42 43 45 5 coins por anuncio puede llegar a pagarnos y lo único que tenemos que hacer es ver aquí el anuncio aquí nos dice lo que va a durar 5 segundos normalmente los de 0 70 damos aquí aquí abajo nos aparece un contador que va a ir hacia abajo y cuando llegue a 0 va a haber un captcha que puede ser una suma o una resta en este caso es 7 más 1 8 ya automáticamente podemos cerrar una vez que le hemos dado y desaparece de aquí queremos ver otro lo mismo vemos aquí veis que son bastante rápidos de completar al menos estos de 5 segundos se hacen un poquito tiempo es lo mismo proceso y vamos aquí a la captcha lo resolvemos y ya podemos cerrar y así podríamos ir completando todas las de aquí pero además tenemos una cosa más llamada daily bonus que recomiendo que todos los días lo reclamen aquí cada 24 horas lo que tenemos que hacer es yo ya lo ha reclamado en el día de hoy aparecen varios banners nosotros damos a uno cualquiera se abre una vez que se abre lo podemos cerrar y justamente abajo de los banners nos aparece un botón de get bonus o conseguir bonus le damos y automáticamente nos pueden dar de un coin a 50 y aquí puedes estar viendo lo que han ido ganando cada uno de los usuarios que han ido reclamando y luego pues si queréis retirar todas vuestras ganancias tendríamos que venirnos aquí a withdraw en withdraw podemos retirar mucho en payer o en perfect money y ahora mismo si quiero cobrar tendría 5 con 64 aquí rellenaría con mi código número de payer la cantidad de coins que quiero retirar y luego una clave que tenemos que configurar en account que es una clave de seguridad para poder retirar sin problemas decir para que tengamos una vía más un método más de seguridad a la hora de que nuestro dinero no pueda entrar cualquiera nuestra cuenta y quitárnoslo y daremos a wittra igual que en perfect money pasa que en perfect money nos lo pagan en dólares en este caso sería unos 9 9 céntimos aquí le daremos a wittra y automáticamente pues lo tendríamos de forma instantánea y aquí podéis un poco como iría el balance de coins a rublos por ejemplo 600 coins son ser rublos que a su vez son 10 céntimos de dólar pues tenéis aquí ser books ganar rublos muy fácil muchísimas tareas al día un bonus diario una caja gratuita de inversión que nos van a generar beneficios todos los días y todos los meses y una página que está pagando como podéis estar viendo y que funciona perfectamente espero que os haya ayudado está este vídeo os recomiendo llena tus bolsillos puntocom mi blog entrar porque tenéis más pagos como este páginas que vamos añadiendo información noticias guías tutoriales y además un buscador de negocio para tu país aquí lo tenéis arriba donde podéis pinchar en la bandera de vuestro país y ver todos los negocios válidos recomendados que funcionan para ganar dinero desde casa totalmente gratis y aquí el canal de youtube llena tus bolsillos suscríbete si quieres estar informado de todo lo que publicamos y en darle a la campana si quieres que te notifiquen en el momento que vayamos a publicar un nuevo vídeo nos vamos viendo en siguientes vídeos como este adiós